hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro uno de mis artículos de colección y bueno ahora en esta ocasión volvemos a revisar otro más de mis autitos tie cats y en esta ocasión vamos a revisar uno que es de la marca matchbox y bueno este lo compré hace ya una semana atrás en una pequeña juguetería de un pequeño centro comercial de acá de santiago de chile me costó como 2009 90 más o menos me costó teutito y por fin lo tengo acá en mis manos y ahora por fin tengo esta oportunidad de revisarlo y bueno ahora sin más que decir el vídeo review se trata de el toyota gr supra versión matchbox bueno acá pueden verlo bueno como yo ya les dije anteriormente este es el toyota gr supra del año 2023 desde o sea desde el año pasado que se viene fabricando y bueno podemos ver que las cuatro ruedas de mi autito hace que pueda deslizarse perfectamente como ustedes pueden apreciar y bueno para empezar este vídeo review voy a continuación a reseñarle algunos datos de este modelo y bueno como sabemos el ger supra corresponde a la quinta generación del modelo toyota supra el cual se viene fabricando ya desde el año desde el año 1978 y después de 2002 tuvo una pausa hasta 2019 cuando se anunció y bueno bueno otro nombre que tiene bueno es que resupra ese receta y bueno su diseñador es sus diseñadores son nobuo nakamura y tetsuya etada quien es el ingeniero jefe y bueno se fabrica precisamente en grass en austria a través de la marca magnasteir que como sabemos es una es una es un es una empresa modificadora de precisamente de coches alemanes y ha colaborado precisamente con marcas alemanas como bmw o mercedes benz entre muchas otras que está domicilada en grass austria precisamente y bueno y pertenece a la a la empresa canadiense magna international precisamente y bueno se viene fabricando como yo dije de 2019 precisamente desde marzo y bueno y y la configuración es la siguiente posee la plataforma c l a r de la marca automotriz alemana bmw y bueno bueno su planta motriz así es la siguiente tiene un motor de cuatro de cuatro cilindros en línea y otro de seis cilindros en línea los cuales son b 48 v 20 y de 58 v 30 respectivamente ambos turbo alimentados y de origen bmw como yo ya dije porque este modelo se fabrica en asociación con la marca automotriz alemana bmw y bueno su potencia es la siguiente tiene en de 197 a 387 cv lo que equivale a 145 a 285 kW y de 194 a 382 hp y bueno su par motor tiene 320 a 500 newton metro lo que equivale a tener 136 a 369 libras por pie de torque y bueno su mecánica la siguiente posee discos frenos de discos ventilados con servofrenos con servofrenos y también con el sistema bs sus ruedas son las siguientes usa neumáticos modelo pilot super sport marca michelin en la parte frontal tiene 19 pulgadas o sea de 48 coma tres centímetros desde cien de 255 por 35 r y la parte posterior 275 por 35 r 19 pulgadas o sea 48 coma tres centímetros y bueno su dirección es asistida con cremallera y piñón su caja de cambios bueno es una automática con ocho marchas marca zf modelo 8 hp su suspensión en multibrazo con brazo de control y bueno como velocidad máxima tiene 250 kilómetros por hora y como aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora tiene 3,9 segundos y bueno su relacionado es el bmw z4 y sus contrincantes sus rivales son el nissan 370 z y el nissan z z 34 y su predecedor es el a 80 precisamente y bueno bueno esos son algunos datos que les puedo reseñar de este modelo y bueno bueno acá pueden verlo bueno podemos ver que el color que está presente en la carrocería es el color blanco un blanco brillante como usted puede apreciar y bueno podemos ver que tiene simulado sus retrovisores sus espejos laterales espejos retrovisores como quieran decirle su faro los tiene simulados podemos ver que en la punta de lo que es la parte frontal tiene detallado en negro y plateado el logo de la marca toyota bueno también tiene simulado su tiene simulado su simulado su parrilla el capó también lo tiene simulado hacia adentro se pueden ver detalles de la sección interior como pueden ver los asientos así como también el tablero y el y el volante y también la palanca de velocidad de la palanca de cambios bueno podemos ver que sus puertas están simuladas también y también están simuladas las perillas la misma las las cerraduras bueno ahí podemos ver que tiene simulada lo que es la tapa del tanque de gasolina también podemos ver que sus llantas son de cromado dorado o sea más bien de dorado brillante no cromado dorado como usted puede apreciar bueno también podemos ver que bueno también podemos ver que sus luces posteriores están detalladas en color rojo podemos ver bueno podemos ver el nombre bueno podemos ver si la cámara enfoca bien espero que espero que empiece a enfocar bien a ver bueno no está enfoca a ver veamos si la cámara ahora enfoca bien bueno no sé ahora sí bueno podemos ver que él tiene detallado también en la parte posterior detallado en plateado y negro el logo de la marca toyota el nombre del modelo supra 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 mx no mk5 como ustedes pueden apreciar el nombre matchfox está en la parte superior y podemos ver el logo de su filial de alto rendimiento y deportiva gaso racing como ustedes pueden apreciar también detallado y también tiene simulado lo que son sus tubos de escape o escape o sea que es el logo de su filial de alto rendimiento y deportiva salida escape como quieran decirle muy muy bonito estautito y bueno y bueno finalmente para recomendar estautito bueno se los recomiendo a todos los fanáticos como yo no solamente de los vehículos deportivos japoneses también se los recomiendo a los vehículos de a los vehículos en general además de los vehículos deportivos de cualquier nacionalidad y bueno también se los recomiendo no solamente a los fanáticos de la marca matchfox también a los fanáticos de otras marcas tautito diecats como hot wheels que también es filial de mattel al igual que matchfox también se los recomiendo 100% y bueno como yo ya le dije anteriormente al principio lo compré en una pequeña juguetería de un pequeño centro comercial de acá de santiago de chile me costó bueno me costó me costó super barato 2.990 eso fue lo que me costó este autito y por fin lo tengo acá en mis manos y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este video review cuando vean este video recuerden por favor comentar dar su me gusta suscribirse a mi canal tfco y tf1 activar la campanita de las notificaciones y compartirlo como todos mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós que me fuera chao y